Me llamo Oscar Sánchez, juego para el equipo de los Guerreros y mi posición es tercera base. Los juegos han estado buenísimos, incluso acabamos de ganar un juego ahorita. Y bueno, excelente la jornada. Los invito para que se acerquen a este campo y disfruten con su familia, ya que agarren un día diferente. Y bueno, los niños aprendan al deporte y se vayan formando en este deporte que es muy bueno. Los juegos, nosotros estamos aquí, jugamos aquí en Pampero, en Caceteja, vengo apoyando al Campito de la Ave María. Bueno, todos los fines de semana y aquí venimos a divertir entre familias, vecinos. Y así esperamos que todo el mundo venga a ver los juegos, pues, para que nos apoyen y eso. Bueno, yo vengo para acá los fines de semana a apoyar a mi equipo, Guerrero de Valle Alto. Y bueno, me parece un ambiente muy agradable, familiar, ya que vengo con mis niños y a apoyar a mi equipo. Bueno, vengan los fines de semana apoyando aquí a los muchachos, no solamente al equipo de Guerrero, sino a todos los otros equipos. Gracias. Hoy me fue bien, batí tres honrones, bueno, y juego para el equipo Caimanes, primera base y Carlos Hernández es mi nombre yo. Bueno, hermano, eso es lo que puedo decir yo. Bueno, me fue bien hoy y bueno, hay que seguir ganando para decir que clasificamos aunque sea. Gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Pedro Carrasquel y se ha visto buen rendimiento ahorita en los equipos, pues, tanto como mujeres y los hombres. Y se ha visto buena jornada, pues, en los juegos. La idea es, yo creo, es llamar a los equipos que se reencomponen otra vez a los juegos, pues, porque hace falta y en verdad para que la gente venga a ver los juegos, pues, eso es lo importante.